Cada 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Combatiente Forestal. Un incendio ocurrido en Canadá en 1998, donde perdieron la vida cinco brigadistas forestales, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento que se ha extendido por diversos países. Entre los motivos para su conmemoración está el reconocimiento a la destacable labor de quienes combaten los incendios en bosques y campos del mundo. Brigadas de otras naciones convinieron adoptar el uso de una cinta con los colores rojo y azul que representan el fuego y el agua respectivamente, para simbolizar la profesión de combatiente forestal. Entre las causas principales que provocan incendios en bosques y selvas aparecen los cambios climáticos, la deforestación, los siniestros intencionales y la minería. ¡Gracias!